Se acerca el día de las madres así que te voy a dejar esta idea de detallito para que lo puedas realizar. Primero voy a empezar haciendo la florecita, por acá tengo la cartulina, lo que hice fue un redondito y recortarlo en espiral. Voy a utilizar este palito de brocheta para empezar enrollando el centro de nuestra flor. Ya luego lo retiramos y vamos enrollando con los dedos. Yo les de un videito haciendo también esta florecita, lo pueden ver. Y acá ya llegamos a lo último, le colocamos silicón, abrimos un poquito nuestra flor y la pegamos en la parte de abajo. Les tiene que quedar de esta manera. Vamos a utilizar dos pedacitos de cartulina 15 por 8 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. Vamos a utilizar dos. Y lo primero que voy a hacer es hacer el siguiente corte en forma como de hojita. Aquí como me queda un poco más anchito, lo rebajo y les tiene que quedar de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a doblar una punta hacia adentro, otra hacia afuera y así vamos a hacer hasta el final. Haciéndole la forma como un abanico. Y les tiene que quedar de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es colocarle silicón líquido en la parte de abajo para poder unirlos. Colocamos en cada rendijita y lo cerramos. Les tiene que quedar de esta forma. Ustedes lo pueden hacer del tamaño de su preferencia. Esta cajita mide 14 por 8 centímetros y en la parte de adentro le coloqué copor. Si no tienen la cajita de madera también la pueden hacer en cartón. Con las medidas que les acabé de dar. Y ahora voy a colocar silicón en la parte de adelante para poder colocar la cinta. La parte de atrás ya la tenía adelantada. Una vez la tengamos de esta manera voy a empezar a colocarle todos los dulcecitos. Voy a empezar por este más grandecito en la parte del centro que me queda un poquito hacia atrás. Y luego voy a continuar por los que van a un ladito. Como siempre les digo traten de colocar los dulces organizados que se les vea bonito. Y que sean prácticamente como del mismo tamaño para que llenen esos espacios. De esta manera nos quedó ya con los dulcecitos. Y ahora le voy a colocar las florecitas. Voy a utilizar una fucsia y dos marroncitas guiándome del topper que le voy a colocar. Vamos a colocarle un palito de brocheta en la parte de atrás. Esperamos a que esto se nos pegue muy bien y la voy a ubicar en el centro. Y el mismo procedimiento vamos a hacer con las otras dos flores. Ahorita está muy de moda estas flores que son de tela. Y también les quedaría súper bonitas aquí en la parte de adelante. Yo no las manejo pero si tú las manejas sería una buena opción. Y de esta manera quedaron. A estos abanicos también le coloqué su palito en la parte de atrás y los voy a ubicar a un ladito. Esto lo pueden hacer también con cartulina verde. Yo en el momento no tenía pero de las dos formas o de los dos colores se le verían bonito. Y ahora le voy a colocar su lacito de tela en la parte del centro. Para terminar de decorar todo lo que sería la cajita y la parte de adelante. Se acuerdan de este tope que hicimos hace poquito. Si no te has visto el tutorial te invito a verlo que mi perfil está. Ya lo que hago es ubicarlo en la parte de atrás que me quede bien centradito y de esta manera quedó. Vamos a utilizar papel seda, dos cuadritos, los colocamos en diferentes puntas. Y luego en el palito jalamos hacia abajo, colocamos silicón y todo esto lo vamos a ir pegando en la parte de atrás. De esta manera vamos a ir haciendo el mismo procedimiento hasta tener la parte de atrás completamente llena de papel. Les tiene que quedar de esta manera. Ahora en la parte de adelante vamos a utilizar el mismo papel pero lo vamos a arrugar y vamos a sacar tiritas. Una vez recortadito vamos a empezar a abrir con la punta de los dedos para que se forme nuestro papelito. Ahora sí vamos a rellenar toda esa parte de adelante, más que todo donde quedan los espacios de la flor. Para que nos quede bien llenito de papel. Y así no se nos pueda ver el licopor. De esta manera culminamos con este hermoso detallito, la verdad súper fácil, nada complicado de realizar y lo puedes hacer con gran facilidad. Recuerda que este topper lo puedes reemplazar por otro de tu preferencia y con la frase que tú quieras. Espero te sea de gran utilidad, que lo pongas en práctica y si te gustó déjamelo saber en los comentarios. Y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.